¿Qué tal chicos de Vamos a Calmar? Estamos en una nueva sesión de entrevista desde la casa Así es, saludamos a todos los que siempre se conectan con nuestros contenidos A través de Youtube, a través de Instagram, nuestra página web también en vamoscalmarlo.cl Y quienes se conectan con nuestras redes sociales Arroba Rosinelli, arroba Jaime Prox y arroba vamoscalmarlo.cl Nuestro Instagram para que ahí estén atentos a todas las entrevistas que vienen Hoy vamos a estar con dos gemelas de Colombia que ustedes ya pidieron Y las tenemos en este nuevo Vamos a Calmar, ¿no? Ellas son las gemelas Ortega, ¿están por ahí chicas? Bien, súper bien, súper contentos de estar por aquí ¿Cómo han pasado la cuarentena chicas? Oye, son igualísimas ¿Cómo ha pasado la cuarentena? Bien, haciendo muchísimo contenido para redes sociales, TikTok, Instagram, muchísimas cosas Gracias a Dios hay mucho trabajo para aquí en Casita Claro, ¿cómo está todo por Colombia? Bueno, en Colombia el tema está un poco fuerte, o sea, sí es complicado Pero siento que es uno de los países que está más rápido tomó las medidas preventivas Y la cuarentena empezó mucho antes de que se prolongara más el virus Entonces ha sido como un poquito, se ha llevado más tranquilito que en otros países Claro, entonces igual su día a día ha cambiado un poco Como lo que tienen que hacer Un mucho ¿En qué se divierten aparte de subir TikTok? No sé, ¿están viendo alguna serie en particular? No, ya la verdad estamos repitiéndonos los capítulos de Rebelde Pero a veces tenemos tanto tiempo que, digo, el tiempo tan ocupado que no la pasamos Es generando contenido y editando de una vez Entonces, sí, es nuestro día de vivir Oye, ¿cómo es ser youtuber, gemelas, tiktoker? Igual se la han preguntado quizá antes ¿Cómo se lo toma la gente? ¿Cómo también se lo toma a ustedes personalmente? ¿De quién nació como la idea? ¿O el momento como de querer partir en las redes sociales y decir Hoy somos gemelas, rompámosla? Bueno, yo creo que eso fue una iniciativa de las dos Pero realmente Lo que pasa es que nosotras empezamos en Facebook Y ahí era como que nosotras siempre hemos sido muy Como no se dice, tenemos esa chispita de lo fotogénico y de las manualidades Entonces nos hacíamos las uñitas Y las chicas empezaron a decir como Ay, deberías enseñarnos Entonces les propusimos hacer un videito y como que les gustó mucho Fue como más eso Acuerdo que fue por las uñas Igual que el tema de ser gemelas Es como un plus gigante Porque no sé la gente por qué le gusta tanto eso Sienten que es como algo diferente Y uno puede de esto sacar mucho, mucho, mucho contenido Claro ¿Alguna vez lo has confundido a algún fanático? Cuando las ven y todo Todo el día Todo Sí, no, no nos diferencian La verdad, no nos diferencian De hecho, para todos Ella es Tati y yo también soy Tati O sea, Femme No Todos quieren a Tati Por otro lado, ¿influencers chilenos que conozcan? Ignacia Antonia, IamFair O sea, personalmente no los conocemos Pero sí hemos hablado muchísimo con ellos Por redes sociales Por acá, Benjamora le mando saludos Son como los que van Benjamora le mando saludos a Tati Ay, sí Yo hablo con él ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tati? Yo tengo muchos amigos chilenos, sí Ah, ya Igual hablan con varios entonces Oye Sí, vos Hablan con varios chilenos igual, vos Sí, pero Son como así súper Ché Esta nena Bainmore Ella es chilena, ¿no? Bainmore No sé si la han visto ¿Cuál es? Sí, ah, sí, vos, sí Chilena Con ella empecé hace poquito Muy poquito a hablar Y también con alguien que se llama Memi Una nena que se llama Memi Ya, la Memi Y ya como que Memi, sí Han sido como los que más ha hablado De restos sigo algunos Pero no hablamos ¿A Lucas San Martín lo conocen también? ¿A Lucas San Martín? Ay, sí Yo creo que yo lo conocí Sí No, Tati No, 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 no sé De hecho no puede que sí Pero tengo una memoria súper pequeñita O sea, no recuerdo muy bien los nombres De pronto viéndolo, sí Sí, yo me hablo con ellos Sí, sí Estaba confirmando y sí Igual son conversaciones entonces pequeñas las que tienen con ellos Sí, sí, súper Son súper agradables ¿Cómo se encuentra el corazón de ustedes chicas actualmente? Bien, pero solteras Estamos tranquilas Solitas, solteras Nada Ah, ya, ok Sin compromiso Exacto Sin compromiso Oye, sí, porque muchos preguntaban por Juanse Ahí sí no es Tati Ah, no, eso fue algo que hace poco Fue algo hace poquito que se intentó Pero de un momento a otro de parte de él Nos dejamos de hablar Entonces fue como que ya, ya acabó todo Pero pues por si alguien lo ve De mis seguidores fue por parte de él Como para aclarar No lo he aclarado por ningún lado Pero pues Son las primeras en el día El día estuvimos hablando con el Axel Ortiz Y a Axel le gustaba a Fernanda No sé, qué onda, qué pasó ¿Y con Axel y Raíl también? ¿Y con Axel y Raíl? Yo no ¿Tati o Fernanda? ¿Vivo? ¿Fernanda? Lo de Axel y Raíl No, porque la tele con Elian ¿Tati? ¿O Elian? Ah, eso es de yo No, no, aclarando eso Porque lo de Axel y Raíl Pues recién nos conocimos Ya después nos hicimos súper amigos Y somos súper amigos Y con Axel sí fue solo videítos Que la gente como que empezó a creer Que éramos algo, pero no Pero ya Pero Axel y Raíl Axel y Raíl igual como que Dejó como que había algo Y que no funcionó Algo así nos trató de decir Sí ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, no sé No sé No, no, de mi parte no había nada Según yo, pero pues Qué bueno Oye, ¿y con el Elian? Igual ¿La Tati? Claro, son buenos amigos Dime ¿Elian? No, el tema con Elian es Totalmente Parecido O sea, nosotros somos súper amigos Nunca Nunca hemos tenido Nada Cuento o algo así Jamás De verdad que somos muy amigos Y lo que te digo El tema de videos Hizo que se Eh Hiciera creer que tuvimos algo O que teníamos algo Pero no Nada O sea Con el sí Pero yo lo adoro igual Oye Tati Entonces el tema me vuelve loco No creí que va dedicado para ti ¿No? A veces pienso que es para mí A veces pienso que es para Ignacia Antonia A veces pienso que es para Don Daniela No sé ¿Puede que es para mí? No lo sé No sé Elian es misterioso Puede ser para cualquiera entonces Puede ser Que tal sea para mí Yo quería ser su modelo Y él no quiso Ah Ay no quiso No No Malentando Porque lo obligó Chicas Nosotros tenemos Oye Del público Que la dejaron en Arroa Vamos a calmarnos Puto CL Que son sus fans Y bueno Hay demasiadas Demasiadas preguntas Entre ellas Dicen ¿Pelean mucho entre ustedes? Sí O sea En la cuarentena En la cuarentena hemos peleado bastante Porque como que estar las dos juntas Haciendo lo mismo Trabajo En el mismo hogar O sea Sí es complicado Pero como que discutimos ¿Sí? Nunca nos vamos a golpes O algo así No Solo es como discutir Así les hacemos dos bichitos Así Ah ya ok Perfecto cuarentena Esto es lo que nos ha afectado Dime Muchos preguntaban ¿Qué opinaban de esta pelea De quiebles Con el Rob Contrera Que está metido al Axel El otro día hablamos con ellos Y dejaron entre veces Y también era como una mentira Eh Yo Yo Nosotras Nosotras nunca Nosotras nunca salimos a A A como a Hablar sobre el tema Porque la verdad Digamos que nosotras Que conocemos El La verdad La verdad de todos ¿Sabes? Y era incómodo Que la gente Le tirara de una otra manera A Kev Porque Kev es muy 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 amigo De nosotros Es como nuestro hermano Y sin encontrar las razones Igual con el Rob Nos hablamos Nosotras nos hablamos Súper bien Yo le comenté Todos esos contos O sea Nada Nada Ningún rollo Siento que la gente Fue demasiado grosera Y abusiva Porque no había problema Al final De hecho Ninguno de ellos Quiso contar La verdad O sea Lo real de todo Se fue así Se llevó así Y nosotros tampoco Porque creemos Que no somos quienes Para hacerlo Aún sabiendo Quién tiene Y quién no tiene la razón Igual nos llevamos bien Contados Entonces nosotros Estamos muy Además que créanme Que eso Eso que ustedes Ven ahí La verdad Lo que Por lo que realmente Está pasando Es una bobada O sea Fue un medio Mejor dicho Para una cosita Boba Que en un siguiente momento Entonces por eso Como que O sea Los axel Dejaron entrever Que igual era Como inventado Porque Kevlex También Que al final Al cabo Una pelea virtual No era como Una pelea real Es verdad Exacto Todos quedan redes Todo quedan redes Por eso Porque imagínate Ahora las personas Que se metieron A defender Que no sabían Y aún así Que van peleando Con uno y con otros Por defender partes Que no conocen Por eso nosotros No hacemos eso Claro Y al final Los reales Sigues siendo amigo Dime No se meten En peleas Y terminan Todos siendo amigos No Siento que eso Son cositas de ellos Chicas Por acá Preguntan también Que es lo más difícil De ser gemelas Que nos compare Siento que a veces Que nos compare Genera traumas En la otra Es que siento que Físicamente A pesar de todo No nos parecemos Y no es que nos quede traumas Pero si es molesto Que te estén comparando Como ella tiene Ella no tiene Esta le falta Esta no le falta Y es más que todo eso Porque el resto No De igual manera Como que nunca nos afecta Porque nosotras O sea Desde que Para mí Desde que no hablen mal De mi hermana Normal conmigo Y lo mismo Ella piensa Está como que Desde que no hablen De la otra Todo está perfecto Claro Se defienden entre sí También yo creo Sí Ah sí Eso ahí sí Yo era hermano Del qué problemón En TikTok Donde fuera ella Pero no Por acá también preguntan ¿Qué pasó al final Con Elika? ¿Y qué terminó la historia? ¿Y cómo terminó la historia? ¿De qué? ¿Cómo terminó la historia? Con Elika Pero nada ¿Con quién? ¿Con él? ¿Con él? Con la relación y todo Ah no Es que ellos grabaron unos videos No, espérate ¿Estás hablando ¿Estás hablando lo de Domelipa y Elika O lo de nosotros? ¿Lo de ustedes? Es que hay muchas cosas Ah no, no, no Entonces no pasó nada O sea Grabamos Grabamos un video Grabamos como dos videos Y la gente empezó A interpretar Que tuvimos algo Pero para nada O sea No No tuvimos nada Nada Incluso nosotros Hablamos Somos muy buenos amigos Pero ya O sea X Ah ya Ok Solamente ¿Y Domelipa Antes de estar con Keblex Había estado con Elika? El día de la fiesta Oye Oye A todo esto ¿Cómo les cae Keblex? La gente lo está preguntando mucho También en las redes sociales ¿Cómo nos cae Keblex? Yo quiero hablar Prácticamente Nosotros pues Trabajamos en un equipo Es como nuestro hermano O sea Literal Viajamos Viajamos juntos Trabajamos juntos Vamos a eventos juntos Entonces ya no sé Si nos fue como una familia Yo lo amo Independientemente De lo que él haga o no O lo que pase Para nosotras Sabemos cómo es él Conocemos el corazón de él Y no Es un amor Es un niño increíble Entonces no Yo lo amo Lo amo Hay buena onda entonces Por acá también preguntaban Bueno Mucho por Jorge Bueno Lo de Jorge Lo de Jorge Fue un mal Entendido No sé O sea Fue un mal entendido Yo Dime ¿Todos son mal entendidos? No Bueno Es que esto sí se los va a explicar Yo intenté salir con él La situación no se pudo Porque yo ya lo he explicado En muchos lugares Él era demasiado Como celoso Y yo soy demasiado abierta A ciertas cosas No éramos nada Salíamos Y él empezó a tomarlo Como una relación Ya me estaba diciendo Que ser Como decir No sé qué Y a mí eso no me gustó Entonces decidimos frenar Las cosas De una buena manera Y él no le gustó Discutimos Volvimos a intentar hablar Pero él Pensó que podíamos tener algo Y no se pudo Entonces ya Definitivamente Con Jorge no tenemos Nada Nada Ni nos hablamos Al final no hubo nada Totalmente La relación con Jorge Chicas Totalmente Por acá Igual preguntan ¿Cuál fue su primera impresión Al ver a Dome Liva? La primera vez La verdad Nosotras llegamos Ella estaba durmiendo Y nos distanciamos Un poquito Porque ella ya había tenido Como más Acercanía Con los otros chicos Entonces era como Que nosotras a un ladito Y ella a un ladito Pero ya con el tiempo Nunca tuvimos Una mala impresión Pero sí Como que era muy Muy en su cuento Sí Pero ya después Nos conocimos Y somos Tres gotas de agua Estamos a la hora Somos sí Muy buenas Ah buenísimo Oye ¿Qué les pasa Cuando alguna niña Niño le escribe Le dice Oye con su TikTok Con sus videos Con su historia Me cambiaron el día Venía de algo súper triste Pero las vi a ustedes Y me alegraron Por completo Como en linterna ¿Qué les pasa? Siento que Esa parte No es tanto ellos Sino para nosotros Ellos cambian Ellas Ellas y ellos Sobre todo Son más niñas Que niños Pero ellas Cambian mucho Nuestro estado De ánimo Totalmente Todo el tiempo O sea Creo que no hay Personas más pendientes De lo que hacemos Que ellas Y yo creo que Si ellas se alegran Con nosotras Nosotras nos alegramos Del triple con ellas O sea Es como un cariño Mundo Pero el que nosotras Sentimos por ellas Es muy cierto Muy real Genial Porque también Bueno ellos Aparte Lo siguen siempre Aprenden mucho También de ustedes Y yo creo Que es importante Mantener Como ese lazo De buena onda También Y que ellas Se sientan Orgullosas De ustedes Sí Nosotros tratamos De responderles Mensajitos Todos los días Pero bueno Es que podamos Son muchos Oye Por acá Hay mi pregunta Si alguna vez Se han enamorado Del mismo chico ¿Ha pasado? Enamorado No Pero sí O sea Tenemos una ley De gemelas Y creo que Eso nació Nosotras Como que tenemos Los mismos gustos Son básicamente Iguales Literal Pero Cuando Digamos que Cuando nos gusta Mucho El mismo chico Hay una que siempre Está inclinada Más Por el gusto Con ese chico Y Eso pasa así Y si nos gusta Demasiado A las dos Dejamos que Literal Como que Él sea El que le bote Onda A la otra Como el que le bote Que le gusta O algo así Y ya O sea Nunca hemos peleado Con una Ah ya Ok Dice Kevlex O Elian ¿Con cuál se quedan? Kevlex Kevlex Entonces Sí Ya Es que hemos vivido Cosas Pregunta también Lady Zulie Pregunta ¿Cuándo van a nacer Un run? Yo sé Ay Si queremos Pero Tengo que ser presumida Con esto Y tengo que aceptarlo Pero es que Es los Robes Yourself Se hacen con Comentarios de haters Y nosotras casi No tenemos Comentarios negativos Entonces Como que No hemos intentado O sea Sí lo hemos pensado Porque me parece Super cool Pero la verdad Mira Los comentarios Son O sea De un 100% El 98% Son positivos Entonces No nos da tanto Para hacer Pero sí nos gustaría Genial Oye Pero quizá En esta vuelta Dale una vuelta Y quizá En esta pasada Dale una vuelta Como al Rose Que siempre es como Se va a hacer Paso de las críticas Que le hacen a las personas Y en esta vuelta Que sea como En buena onda Con los comentarios Como simpáticos Quizá Como para romper Como el esquema Hay uno que se llama Love Yourself Que es todo lo contrario Que es todo lo contrario Podría ser Podría ser Podría ser ¿Qué sería buena idea? Podría ser Chicas Acá preguntan ¿Qué es lo que más Les gusta de ser gemelas? El lado positivo Eh ¿Qué? ¿Qué es eso? Siento Entonces yo creo Que donde llegamos Llamamos mucho la atención O sea Independientemente Si esté súper desarreglada Lo que sea Pero el ser gemela Se hace un plus Que donde tú te pares Te van a meter A ver con el simple hecho De que seas gemela Entonces creo que Es un plus muy lindo Además de la conexión Que tenemos nosotras Tanto mental Sentimentalmente Es muy fuerte Demasiado ¿Alguna vez Algunas se han hecho Pasar por la otra? En algún momento Por teléfono Por teléfono Haciendo un traje Por teléfono sí No De frente no Cierto No Pero por teléfono sí De frente no Porque la gente No reconocería más fácil Pero por teléfono A veces sí Como que hacemos bromas Como ¿Quién es quién? Entonces si tú eres Tati Tú eres Fer Y yo no Yo soy Fer La gente se queda con eso Pero el resto no Qué buena Chicas Chicos ¿Vendrá algún libro De ustedes? ¿Alguna canción Durante este año? ¿Cuándo ya pasa la cuarentena? Quizá el próximo Ese es el secretico Que les tenemos La verdad siempre nos ha gustado El tema de canto Sino que nos estamos organizando Y pasando la cuarentena Sí ya tenemos decidido Sacar unas cositas Para ustedes Nos encanta el tema De la música ¿Y si vendría siendo Como un trap? Quizá Algo romántico Para el corazón Para el reggae Lo de nosotras Es Lo de nosotras Sí Lo de nosotras Es tipo Casu Como un trap Algo de Karoji Algo así Que no sabemos Si se nos dé Pero es algo que queremos hacer La idea Sí Saldría muy bueno eso Yo creo que los fanáticos Igual lo estarían esperando Chicas La última pregunta Antes de despedirnos Dicen TikToker De Estados Unidos Que les parezca Más lindo A cada una De Estados Unidos De Estados Unidos De Estados Unidos Pregunta ¿Qué? Yo, yo, yo Pues no sé si es de Estados Unidos Por si llamas No, no Sí, no No, en este No, es mi crush de la vida O sea Uno TikToker Para mí es mi crush De todo el tiempo Y para mí Creo que sería Tony Son los dos Los hermanos López Me encantan esos hombres Son más latinos Son de Estados Unidos Pero son más latinos Los hermanos López Es puro cuero Oye Hablando de Tony López Y todo ¿Qué les parece De repente Estas filtraciones Que hay De imágenes De ese influencer Y todo Yo tengo que hablar Porque yo fui Una de las primeras Que la vi O sea La verdad Sí que he impactada Pero Digamos que yo ya soy mayor Entonces El impacto no es tan fuerte Como de pronto Lo tienen las niñas Yo me como Por Dios Seguir Oye Y por otro Por otro lado ¿Qué les parece La situación De Juan de Dios Pantoja En México Todo lo que está pasando ahí Con Lisbeth Rodríguez Con Kimberly Y Lisbeth Rodríguez Ay Nosotras amamos a Kimberly O sea Yo creo que independientemente Los únicos que saben Realmente como son las cosas Son ellos Pero siento que Nosotras somos Como tan empoderadas O sea De empoderamiento femenino Tanto que apoyamos Demasiado a Kimberly Igual como que Tampoco lanzamos De ir a comentar Pues nada O sea Como que vemos todo Y ya Pero si nos preocupamos Pregúntanos al video personal Apoyamos a Kimberly Nosotros les queremos agradecer Por este contacto Y desearles todo el éxito Para este año Y también Que se vengan Muchas, muchas buenas cosas Y que termine pronto Esta cuarentena Para seguir haciendo Las cosas Muchas gracias Muchas gracias Claro que sí Esperamos poder ir a visitarlos Muchas gracias a ustedes Por permitirnos Estar por aquí Sí La esperamos en Chile La esperamos acá en Chile Pronto Pronto Para que la venga a romper Cuídense Un abrazo Que le vaya increíble Mucho éxito Que estén muy bien Chao 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 ¡Suscríbete!